Tu padre y tu mamá A ti solo importa Nuestro amor te quiero Amor prohibido Me jura por las calles Porque somos de distintas sociedades Amor prohibido Te dice todo el mundo Que dinero no importa en ti y en mi Ni en el corazón Oh, oh, baby Y por todo esto que te doy Vale más que el dinero porque si es amor Y cuando fin estemos juntos los dos No importa que vida También la sociedad Aquí solo importa Nuestro amor te quiero Amor prohibido Murmuran por las calles Porque somos de distintas sociedades Amor prohibido No importa que dinero no importa en ti y en mi Ni en el corazón Oh, 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 oh Amor prohibido, locura y por las calles, porque somos de las distintas sociedades.